Buenos días. Saludo con mucho afecto a todo presidente de la mesa directiva de la 15ª legislatura del Congreso del Estado, al licenciado Carlos Mario Villanueva de Nollo, al señor magistrado presidente del Tribunal Superior del Estado, al doctor Fidel y Gabriel Villanueva Rivero, señoras y señores diputados de la 15ª legislatura del Congreso del Estado. Un saludo con mucho afecto también a los señores diputados constituyentes, al arquitecto Alberto Villanueva Sanzones, al químico Gilberto Pastrana Novello, al licenciado Mario Bernardo Ramírez Canul, al licenciado Sebastián Estrella Puebla. Saludos, señor diputado general Carlos Gutiérrez, al señor almirante Carlos Ortega, al comandante de la 5ª región naval, al general Sergio Ernesto Martínez Descalvo, comandante de la 24ª zona militar, al licenciado al mirante Carlos Manuel Fernández Montevrito, comandante de la 11ª zona naval. Saludo también a la comisaria Selene Anabel Nava Gutiérrez, coordinadora estatal de la Policía Federal en el Estado. Saludo a las y los presidentes municipales de Quintana Roo. Al licenciado Joaquín Ernesto Henry Díaz, el gobernador de nuestro Estado. Saludos a los señores funcionarios, secretarios de los gobiernos generales, estatales y municipal que nos acompañan. Saludos también, que me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, los señores sacerdotes generales y dignatarios mayas de nuestro Estado. Saludos a los señores diputados, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los magistrados del Tribunal Electoral, a los delegados estatales, a los regidores de los ayuntamientos, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Es un verdadero honor recibir en este día esta sesión solemne con motivo del 42 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Hoy celebramos una fecha y un momento histórico para nuestro Estado, con la urgencia de posar nuestra mirada sobre el futuro. Una Constitución es la síntesis jurídica y política de las aspiraciones de una sociedad. Hace 42 años, nuestros constituyentes plasmaron en un texto legal los acuerdos del inicio de la vida institucional del entonces territorio para dar vida al basamento de nuestra Carta Magna como entidad federativa. Con un profundo sentido de los derechos sociales, nuestros constituyentes tuvieron la visión y aportaron una nueva mirada al derecho constitucional de México y a la guía rectora del devenir de nuestro Estado. No fue casualidad que Mario Bernardo Ramírez Canón, Alberto Villanueva Sanzores, Abraham Martínez Ross, José Cirilo Plota Valdés, Sebastián Estrella Paul y Pedro Joaquín Colwell discutieran un modelo constitucional que proyectara un Quintana Roo con una visión de futuro. Y no fue tan poco casualidad que se haya elegido aquí, en Chetumal, el lugar para hacerlo. Porque aquí fue el epicentro de la lucha de nuestra independencia como territorio. A los fundamentos de nuestra Constitución, de respetar nuestros orígenes, el sistema republicano, el federalismo, el laicismo, la propiedad privada, se le agregó el pensamiento más puro de lo que sería la premisa de nuestra Carta Magna, la posibilidad real de vivir con bienestar. Quintana Roo quería ser Estado de la Federación, pero también demandaba justicia social. Y con ese espíritu, todos nuestros prohombres estuvieron dispuestos a luchar por estos ideales y dar reforma a las líneas rectoras que nos guiaban. Ahí es donde nace el verdadero sentido del Quintana Rooismo, tan lastimado en los últimos años. Sabían que había mucha gente que había venido a vivir a un mismo territorio, pero que jamás habían convivido entre ellos y había que integrarlos. Y es allí donde Quintana Roo empieza a conocerse. El pasado nos separaba, el amor por esta nueva guerra nos unía. Hoy han pasado 42 años y vivimos un tiempo nuevo, un tiempo de alternancia política, un tiempo de democracia, un tiempo en donde se ha enterrado todo tipo de autoritarismo, un tiempo de reconciliación y un tiempo de combate a todo tipo de impunidad. Estamos en el Quintana Roo, donde hoy podemos mirarnos a los ojos, donde nos hermanamos. Quienes hasta allá generaron todo tipo de divisiones, necesariamente hoy, deben someterse a un nuevo dictado, la voluntad de la mayoría. Señoras y señores, una constitución es historia, pero también es visión, es memoria, pero también esperanza. Hay una constitución legal, otra constitución real. Una recoge la letra, la otra los sueños y la angustia. Quintana Roo ha avanzado mucho en 42 años. Hoy está presente la confundidad de un poder público plural, democrático, sometido al estrutinio social y al imperio de la ley. Hoy hemos tenido redes de protección social, hemos educado, hemos llevado salud y bienestar a muchos quintanarroenses. Pero también tenemos una obligación y un gran reto, mirar al futuro con admisión y compromiso. Esta fecha nos llama al espíritu constitucional de respetar nuestra Carta Magna, de protegerla, de cuidarla. Si hay que actualizarla, si es merecer reformarla, hagámoslo en el pleno ejercicio de las normas constitucionales y no a espaldas de los ciudadanos y del pueblo. Sigamos el ejemplo emprendedor y crítico que distinguió a aquella generación de quintanarroenses. Hoy enfrentamos desafíos de gran magnitud. Tres de estos desafíos son centrales. Primero, garantizar que la justicia llegue a todos los hogares de nuestro Estado. Segundo, retomar el camino de la decencia, el decoro, la honestidad como forma de gobernar. Tercero, asegurar que todos, por el hecho de ser parte de Juntan Arró, puedan vivir con bienestar. Hemos tomado decisiones valerosas en los últimos meses. No perdamos la fe en las posibilidades de seguir adelante. El cambio no es solo cambio. Debe de perdurar. Renovemos el pacto de concordia que nos identifica como quintanarroenses. Amigos, el trabajo duro, lícito y decente es la única forma para hacer realidad los sueños. Refundemos la escuela y la familia como origen de un nuevo civismo. Pensemos no en una nueva constitución. Pensemos en un nuevo constitucionalismo que favorezca la integración social, la solidaridad, la inclusión, el diálogo político y encuentre soluciones a la realidad económica de nuestro Estado. Un constitucionalismo que garantice la identidad de globalidad. Uno que sea el recipiente para fundar una sociedad de respeto y confiabilidad. Este es el momento. No hay tiempo que perder. Quintanarro y su gobierno deben estar a la altura de los desafíos. Recuperemos el respeto ciudadano hacia la autoridad. Este no se otorga, se gana. Firmemos un nuevo pacto social que nos una, que nos mueva, que nos conmueva. Demos esperanza a nuestros hijos. Somos un gran Estado. Somos un proyecto y una visión. Quintanarro es un lugar que nos espera para progresar. Hagamos nuestro trabajo con pasión, con fe. Hagamos lo que sea preciso para renovar la certeza de este Estado grande y triunfador. Hagamos de estos principios nuestro paro. Hagamos que el norte y el sur de nuestro Estado se reencuentren. no hay mejor momento de hacerlo que este. No hay una coyuntura más urgente que la que hoy vivimos. No hay un liderazgo más valioso que todos ustedes. No hay generación más dispuesta que la nuestra. Tenemos la fuerza, tenemos el coraje y tenemos el sentimiento que en ese espíritu constitucional hay más y mejores oportunidades para todos. Que viva Quintana Roo. Muchas gracias. Aplausos.